El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para ser... Bienvenidos, bienvenidos a Paso a Paso. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va atardecieron? ¿Cómo nos encontramos hoy de nuevo? Nosotros contentos de encontrarnos una vez más con ustedes en esta travesía de la paternidad, con el único fin de estar ahí, tejiendo hogares, haciéndonos unos mejores padres, mejores cuidadores, para tener unas mejores familias. Bonnie, ¿cómo vamos? Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más, aquí nos encontramos, tejiendo hogares todas las tardes, y yo creo que con el tema de encontrar esas herramientas de crianza que nos permitan ir y encontrar una manera de hacerlo, todos, absolutamente todos, nos hemos automedicado, y se vale. Hay casos en los que se vale, uno busca su manera, con eso no hay lío, el problema viene cuando ya nacen y se enferman, y ese tipo de automedicación ya sí incurre como en riesgos para unos y otros, y ese será nuestro tema de hoy. Para tener especial cuidado, levante la mano también en ese sentido, el que no se haya automedicado, y creo que todas las manos se quedan abajo, porque aunque sea el famoso acetaminofén, lo hemos recetado en alguna vez, en alguna ocasión, que hemos tenido al hijo enfermo. ¿Eso hasta qué punto es bueno? ¿Tiene un límite? ¿Debe hacerse de manera controlada? ¿O qué pasa si nos excedemos aún con medicamentos que parecen inofensivos? El uso especialmente de los antibióticos se ha vuelto algo muy frecuente, incluso por parte de los mismos especialistas, una mala costumbre de recetar a diestra y siniestra el uso de los antibióticos, y esto qué puede acarrear. ¿Cuál es nuestra misión como padres? ¿Creer a ciegas en lo que diga un especialista? Ir, leer, investigar, tener un poco más de tacto, más de cuidado a la hora de un diagnóstico y de una medicación, y ese será nuestro tema de hoy. Hoy vamos a estar muy esdrújulos, ¿no? Propósito, diagnóstico, antibiótico, sí. Lo importante es eso, no creernos muy médicos, aunque salvar sea el propósito, porque aunque se crea que sirve cualquier fórmula, hay que tener mucho cuidado con el antibiótico, ¿sí? Pues ese es el tema de hoy, para que se comuniquen con nosotros al 268-60-33, vamos a hablar del antibiótico y el automedicarse. A mí lo del antibiótico me llama la atención, Moni, porque es que yo estoy mirando, si biótico es aquello que permite la vida, los antibióticos, entonces, ¿son buenos o son malos? Mmm, buena pregunta. Ahí la dejo, 268-60-33. Una contradicción esdrújula, como diría usted. Sí, porque los bióticos, entonces los antibióticos, los anti siempre se encuentran. Bueno, eso lo resolveremos con nuestro experto hoy. Ustedes están invitados a consultar, a preguntar, a compartir, sean automedicados, leen lo que les dicen, porque cuando a uno se le enferma un hijo, a eso aparece en médicos, por favor, denle esto, que a mí me sirvió. Y entonces la abuelita propone una cosa, el tío propone otra cosa, la mamá sale con otra cosa. Y uno desesperado sale a darle de todo. Y uno ahí queda, no, pues démole, démole. Lo he hecho, lo he hecho, todos, todos lo hemos hecho, sí, en alguna ocasión. Y no es que lo hagamos con el ánimo de hacerle daño a nuestros hijos, siempre hemos dicho, aquí nadie se levanta diciendo, voy a ser el peor papá hoy, voy a ser la peor mamá, hoy le voy a dar juguete hasta que ya no más. No, pero hay cosas que a veces se nos salen de las manos y por querer hacer bien terminamos embarrándola. Pues ese tema de hoy es bien delicado, amerita, por supuesto, un experto, un especialista, pero antes de esta persona, que será la indicada para resolver todas nuestras dudas, vamos a conectarnos con un video de esos que nos aterrizan un poco en el aquí, en el ahora, en esa invitación que siempre hacemos en paso a paso a disfrutar en vez de padecer. Ahí está, que ser mamá, que ser papá, sea una cosa que nos haga felices todos los días, porque lo asumimos así, con felicidad, con el disfrute que debe ser. Hoy hablamos de antibióticos, de automedicación, la línea está abierta 268-6033, ya veo que Moniz tiene ahí, es que se nos va a caer el plazo, hasta el viernes. Hoy tenemos un concurso al aire, eso significa vigente, todavía pueden participar. Estamos entregando estas camisetas de arroba gallina culeca, son diseñadas especialmente para embarazadas, pueden parecer muy lindas para cualquiera, pero tienen unos resulticos por aquí al lado, que hace pues que tenga la formita perfecta de la barriguita y se puedan lucir durante la gestación. Estas dos camisetas las estamos entregando a todas aquellas personas que nos manden foticos de su embarazo, ojalá que estén en este momento en embarazo, pues para que las puedan usar, o si tienen a la vecina, a la amiga, y quieren participar con una foto propia de cuando estaban en embarazo y le quieren dar este regalo a cualquiera que tengan por ahí en gestación, pues bienvenidos sean. Las foticos del embarazo harán parte de nuestro Mamarazzi, la sección que tenemos acá todos los días, y que pueden hacer llegar a paso a paso a arroba telemedellín.tv. Están muy bonitas, gracias a arroba la gallina culeca, estamos esperando que sigan participando y las entregaremos el viernes. Entonces, entre quienes lleguen ahí, estaremos sorteando estas dos camisetas. Así es, Moni. Por lo pronto llega nuestro experto de una vez en Paso a Paso. Hoy nos acompaña el doctor Juan Gonzalo Mesa. Doctor, bienvenido a nuestro Paso a Paso. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pediatra, infectólogo, pero algo que nos encanta decir es que es papá de Victoria, que tiene ya nueve meses. Victoria, danos saludos a Victoria entonces, doctor. Bienvenido. Me está viendo en este momento. Saludos a mi hija. Ah, genial. Victoria, que cante Victoria. Ahí está. Es un tema delicado, doctor, y pues una persona de toda la confianza, con toda la preparación y toda la experiencia para aclararnos, sobre todo yo creo que para educarnos, que es lo que más falta, para llenarnos de información a la hora de tomar esas decisiones a veces apresuradas sobre la automedicación y el uso de los antibióticos, que muchas veces lo que acarrean es más problemas en vez de una real solución. No tuvimos hoy vida real, pues porque, insisto, todos podríamos serlo, y las que han tal vez conllevado a grandes problemas, pues son eso, grandes problemas, realmente complicaciones, tal vez a causa del uso y el abuso de las medicinas y los antibióticos, y pues no lleva al caso, sino que lo que queremos es justamente, de una manera pedagógica, llenarnos y llenar a los papás de información para que tomen decisiones adecuadas. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Es un tema que en principio no se nos había ocurrido, que hablando con el doctor fue el mismo quien nos sugirió hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es un poco el panorama? Realmente los antibióticos cambiaron la historia de la humanidad. O sea, la gente antes de los antibióticos se moría de infecciones que ahora nos parecen ridículas, que la gente tenga complicaciones por lo que tenemos ahora. Pero, como todo buen invento, cuando se usa de forma inadecuada, pues puede llegar a efectos secundarios importantes. El principal efecto secundario que hemos estado viviendo últimamente es la resistencia bacteriana. Entonces, cuando usamos antibióticos de forma inadecuada, las bacterias que vienen en el ambiente, porque en el mundo estamos llenos de bacterias, nuestro cuerpo está lleno de bacterias por dentro, se exponen a esos antibióticos y las que no se mueren con los antibióticos muchas veces generan mecanismos de resistencia que le hacen a las bacterias resistentes a esos antibióticos. Entonces, esas bacterias que viven dentro de nosotros, por alguna situación, podrían eventualmente ya infectarnos, no solamente vivir dentro de nosotros, sino infectarnos y enfermarnos. Y cuando llega el momento de atracarlos con antibióticos disponibles, muchas de ellas pueden ya ser resistentes y complicar más el tratamiento. Pero eso es lo que está ocurriendo, es decir, en el mundo real, ya que no hay vida real, en la vida real de los médicos, ¿se están encontrando con pacientes que llegan a consultar y no hay antibiótico que funcione porque se han vuelto resistentes a causa de la automedicación? Sí, yo he tenido pacientes que me ha tocado decirle a la familia que no hay nada para hacer, o sea, que es una infección por bacterias, que no tengo ningún antibiótico para darles y que o se alivia solo o sucumbe por la infección. Entonces, obviamente... Y cuando empieza a revisarse la historia, ¿detectan que hubo un mal uso de antibióticos? A veces sí, a veces no. La cosa es que muchas de las bacterias ya salen al ambiente, a la comunidad, y al estar en la comunidad, pues estar en contacto con otras personas, pues uno puede transmitir esas bacterias de persona a persona por el contacto, de la importancia de la higiene de manos, que tanto insistimos los médicos con respecto a usar las manos antes de comer, después de ir al baño, cuando uno tiene contacto con animales, o sea, siempre intentar mantener las manos limpias, porque es la principal fuente, como uno puede contagiarse o colonizarse con otras bacterias que finalmente pueden estar con uno y no pasar nada, pero también pueden estar con uno e enfermarlo a uno como otro. Pero ahí es necesario el lavado de manos con agüita y jabón, porque hablando de bacterias, de la antibacterial ahora, se volvió muy de moda, hay gente que incluso lo mantiene ahí colgado como un llavero, para todo ese antibacterial, ¿eso realmente funciona? ¿Es sano tener esa práctica? Sí. Y enseñarle eso a los niños, por ejemplo. Sí, funciona muy bien. O sea, eso ha facilitado mucho las cosas. Cuando yo estudié medicina ya hace mucho tiempo, la higiene de manos era una ave con jabón, y el jabón que utilizábamos era un jabón yodado, de esos jabones que tienen yodo, que son como cafés oscuros, que irritan mucho la piel. Era como isodine. Es isodine, el isodine es un jabón yodado. Entonces uno se tiene que agarrar las manos varias veces en el día, entonces uno terminaba el día con las manos resecas y terminaba la semana pues sin manos, de tanto lavarse las manos, ¿cierto? Pero esos antibacteriales reemplazan la lavada de manos o no es tan bueno abusar y vale combinarlos. Tiene ciertas situaciones en las cuales es mejor lavarse las manos que con jabón, pero en general unas manos limpias, o sea que se vean visiblemente limpias, se pueden higienizar con esas soluciones alcohólicas que nos lleguen en cualquier parte. Ok. Devolvámonos un poco en el tema, porque a esto tal vez del mal uso, del abuso de los antibióticos, se empieza por el tema de la automedicación. ¿A qué realmente hace referencia el término? La automedicación es básicamente decidir de cuenta mía utilizar un medicamento que dentro de la definición de automedicación no estaría mal. O sea, por ejemplo, yo tengo, yo soy un paciente, por ejemplo, hipertenso, entonces yo tengo que tomarme la pastilla para la presión, ¿cierto? Eso es automedicarse en algunos casos. Cuando el médico no la mandó y uno sabe que tiene alguna enfermedad que puede recibirla, pues lo recibe. No es un buen ejemplo de hipertensión, voy a cambiar de ejemplo. Una gripa, por ejemplo. Nuestro hijo tiene gripa, mi hija tiene gripa, por ejemplo, está con congestióncita y tiene fiebre. Y tiene un papá médico, afortunadamente, y pediatra. Hagamos de cuenta que no soy yo. Cambiemos de hija. Sí, la mía. No, no, bueno, la hija de Mónica. Sí, sí. Entonces Mónica sabe que como está con una gripita, ella ya, seguramente su hija ha tenido muchas gripas antes, entonces ella sabe identificar cómo son las gripas de ella, ella sabe que se pone maluquita, que come un poquitico menos, pero no se ve mal, respira bien, está animadita, y tiene un poquito de fiebre, pues Mónica le dará acetaminofén. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. No pasa nada, es posible, siempre y cuando le demos la dosis adecuada. Exactamente, que justamente los médicos le enseñamos a los papás cómo recorrer las dosis de los medicamentos, sobre todo acetaminofén, que es muy fácil de calcular, entonces uno les recomienda a los papás cómo hacerlo, ellos se lo dan. Y por lo general los pediátricos siempre vienen muy claros en sus etiquetas, por peso y por edad, que no sé cuánto pesa, pues ahí tiene la edad. Usan más rangos realmente, por ejemplo, esos medicamentos usan más rangos, entre tanto y tanto le damos tanto, pero los pediatras recomendamos por peso, o sea, si pesa 13.5 le damos tanto, pero usualmente esos rangos suelen ser seguros, entonces eso es automedicarse. El problema es autoprescribirse. ¿Es distinta la vaina? Es muy diferente. Autoprescribirse implica que yo tenga algún síntoma o alguna cosa y yo me invento qué tomarme. Entonces no, es que yo estoy como con, por ejemplo, los antibióticos, estoy con mucha gripa, yo voy a comprar en la farmacia una citromicina y me la voy a tomar. Eso no está bien. Autoprescribirse es más peligroso. O llegar a la farmacia a preguntar, ¿ve, tengo eso, ¿qué me recomiendas? Eso no está bien porque es que cada quien tiene su labor. O sea, los farmacéutas tienen su labor, tienen su trabajo y tienen sus conocimientos profundos. Muchos toman al farmacéutico como médico. Pero aprovechemos el momento para aclarar entonces la función de un farmacéutico. Pues farmacéutico conoce medicamentos, sabe su composición, sabe en qué presentación vienen y saben asesorar a la persona para entregárselo, pero no tienen por qué formular. O sea, el farmacéutico no tiene la potestad para decirle a uno, vea, tómese esto, porque tiene tal cosa, tómese esto. No es lo ideal porque uno como médico en la consulta implica preguntar cuánto tiempo lleva de síntomas, qué síntomas le acompañan a su síntoma principal, si es elérico algún medicamento, si toma algún otro medicamento en ese momento y se registra todo en una historia clínica completamente diligenciada. Pero ahí, tal vez el llamado de atención viene más hacia el cliente, consumidor, que hacia los farmacéuticos porque uno es el que llega preguntando. Ellos por iniciativa o pues a mí no me ha pasado nunca. Yo conozco a algunos que se creen muy médicos. A mí. Lleves tagot y culebreros. Yo iba así, si se iba a poner hasta a mi nojo y me metió en dos benzetacil en promoción de una team. Se alivió. Pero sí, uno debe cuidarse mucho de eso. Sí. O sea, la pedagogía empieza desde uno, a quién preguntarle realmente que sea alguien especializado. Es verdad. O un médico, no tiene que ser especialista. O sea, los médicos generales... Sí, a eso me refiero. Ah, bueno, sí, en nuestra área. Sí, señor, ¿Es necesario esta consulta como en el punto? ir a urgencias, colapsar los servicios de urgencias por una gripa o vale tener como la posibilidad de contar los síntomas para saber qué hacer? Cada vez la tecnología ha ido cambiando. Pues todos conocen pues el WhatsApp y los métodos digitales. Hay aplicaciones disponibles en la ciudad para el tipo de consultas que están diseñadas para eso. Lo más importante, yo pienso que lo más importante del uso de este tipo de tecnologías es que el paciente que está utilizando las tecnologías tenga claros los signos de alarma de las enfermedades. Porque por medios digitales uno no puede ver al paciente, no puede revisarlo bien. O sea, personalmente no soy muy amigo de este tipo de consultas porque uno no puede revisar al paciente bien revisado, entonces puede obviar cosas que de pronto por métodos digitales e impersonales, porque muchas veces eso es una comunicación corta, uno puede obviar signos y síntomas que son de peligro y de pronto no sugerir la consulta y de pronto cuando en el momento ya darse cuenta que algo muy grave es muy grave ya puede ser muy tarde. Pero obviamente cada vez hay más tecnologías que permiten ese tipo de cosas y yo pienso que una familia o una persona que conozca bien sus síntomas o que tenga claros cuáles son los signos de alarma, eso para mí es supremamente importante. Yo cuando hacía consulta pediátrica lo más importante de mi consulta era decirle a los papás los signos de alarma son tal, 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 tal para lo que tiene el paciente. Entonces tiene adarrea, pilas con cuántas deposiciones tiene, si la fiebre no le baja, si tiene sangre en las deposiciones, pero venga, venga, que usted se me fue muy rápido por ahí, esa es información importante, hagamos un repaso como por las principales enfermedades o complicaciones de los niños y detallemos esos signos de alarma. Si tiene diarrea empecemos por ahí cuántas deposiciones son un signo de alarma, por ejemplo. Más de 10 deposiciones en un día, más de 15 o más de 3 o 4 en una hora que omite todo lo que reciba, que no quiera comer nada, o sea, el niño está con diarrea, está con vómito y no recibe suero, se va a deshidratar, ¿cierto? La fiebre no le baja con medicamentos, está muy desanimado, convulsiona, es un motivo de consulta de urgencias obligatorio, que las deposiciones tengan sangre, o sea, son signos de alarma que uno tiene que conocer, que pienso yo que uno tiene que conocer antes de solamente como dedicarle a la consulta virtual para tomar decisiones. ¿Cuándo hay gripa, por ejemplo? Que no respiren rápido, o sea, que no respiren más rápido de lo normal, que no se le hundan aquí debajo de las cuchillitas cuando respiran, igual que no dejen de comer, que no dejen de tomar líquido, que dejen de orinar, que se pongan pálidos o morados, que se pongan anormalmente somnolientos, o sea, cosas que uno dice, obvio, es muy bulloso, pero una persona que no está entrenada o que no tenga experiencia puede obviar esos síntomas sin ningún problema y se le pasa derecho. Con el tema de los brotes, por ejemplo, que son tan frecuentes y a veces muy alarmantes y tal vez pudiesen ser inofensivos, ¿cuál es como el...? La mayoría de brotes realmente son virales, la mayoría de brotes, o virales o por alimentos o algún tipo de alergia. Desde que el niño no se vea muy enfermo junto con el brote, o sea, el niño que se ve enfermo y tiene un brote puede tener enfermedades gravísimas que pueden llevarlo a la muerte, o puede tener enfermedades graves que requieren consultar para estudiarlos mejor. Si es solo el brote, espera que le parezca la fiebre, a ver qué es. Brotes sin fiebre, sí, puede ser un algo alérgico, posiblemente de pronto. Porque muchas veces he notado que el brote anticipa la llegada de la fiebre a los dos, tres días. O al revés. Espera a ver qué le va a dar. Tienen fiebre a los tres días, se les quita la fiebre y se brotan. Entonces, son signos que uno tiene que entrenar a la familia, sobre todo si uno es un médico que hace consulta y va a atender pacientes por medios digitales, entrenarlos, vea, pilas con esos signos son los más importantes. ¿La fiebre como tal es un signo de alarma? La fiebre es un síntoma de muchas enfermedades. O sea, muchas enfermedades dan fiebre. Lo más frecuente que produce fiebre son las infecciones. Y afortunadamente la mayoría de infecciones son virales. Entonces, es un signo de alarma, sobre todo si el paciente aún sin fiebre se ve mal. El niño con fiebre siempre se ve decaído. O sea, siempre quiere comer menos, siempre quiere estar más acostadito, pero uno le da el medicamento para la fiebre y usualmente el niño se pone mejor. O sea, ustedes que tienen hijos también seguramente lo han visto, usted le da el etaminofén. Ponen como si mal. De la media de ahorita arrancan a jugar, correr, brincar, quieren jugar con uno otra vez. O sea, es lo normal. Pero si la fiebre no baja con los medicamentos o el niño aún sin fiebre se ve mal o la fiebre lleva más de tres o cuatro días persistentemente y no mejora o empieza a acompañarse de signos de alarma como lo mencionamos ahorita, hay que consultar inmediatamente. No mejora es que uno le da el medicamento y desaparece la fiebre. Hay que volverle a dar porque vuelve a aparecer. Y así se la pasa unos tres días, así desaparezca con el medicamento hay que consultar. Sí, porque el medicamento controla el síntoma y controla el síntoma durante el tiempo que dura el medicamento en el cuerpo del niño. Cuando el medicamento sale del cuerpo pues la fiebre arranca para arriba otra vez si la causa de la fiebre no ha sido resuelta todavía que muchas veces como les digo son virales. Entonces el cuerpo mientras forma la respuesta inmune, ataca el virus, se defiende y lo controla, se demora unos días. Pero desde que el niño lleve con fiebre tres o más días y el niño no está mejorando o alguna cosa valdría la pena por lo menos consultar con su médico de cabecera para recibir nuevamente pronto instrucciones para el manejo posterior. ¿Alguna de estas frecuentes que hayamos pasado por alto? Pues la diarrea, el vómito, la fiebre, la gripa. Es lo más frecuente realmente. Lo que más consultan los pacientes pediátricos son fiebre, que puede ser fiebre sin foco, sea fiebre sin causa clara o fiebre con síntomas respiratorios o fiebre con síntomas gastrointestinales es lo que más frecuentemente consultan los pacientes. ¿Qué pasa con el tema por ejemplo de las heridas, los raspones, los totazos que son tan frecuentes? Depende del sitio, ¿cierto? Si hay un golpe en la cabeza, hay que mirar qué tan duro fue el golpe, qué tan alto cayó. Hay niños que se caen de una baranda, que se caen de un columpio, de un pasamanos. Pero ahí sí es necesario directamente acudir a algún servicio o tantíemolo. Pues si es un golpe en la cabeza de un lugar alto. Sí, sí, inmediatamente que un médico lo evalúe, que evalúe la parte neurológica, ver cómo está el paciente, la parte, cómo se comporta con los demás, que esté ubicado, que un médico lo revise pues bien los ojitos, que no tenga ningún problema en los ojos. Sí, eso ya depende obviamente como del contexto, pero un raspón, con una caída común y corriente, en el cual tuvo un raspón pequeño, pero no tiene como problemas para mover los brazos o las piernas, simplemente se limpia con agua y con jabón y se revisa, pues realmente no habrá mucho problema. Creo que muchos de otros chiquitos nos caímos y... Exacto, y allá iba, cuando uno tiene la duda como esto será de puntos o no será de puntos. Ah, bueno, ya eso es una herida abierta, si es un raspóncito, no es de puntos. Y esas heridas abiertas que uno como papá duda... Es mejor llevarlo. Es mejor. Porque es que si es de puntos y no se pone, pues se puede infectar, se puede morar más sin cicatrizar y si es un lugar crítico, pues pecar una cicatriz fea también, que es un poquito más mundano, pero también hay que tener en cuenta también eso. Cuanto en la duda siempre es mejor llevarlo, consultarlo, porque no después uno es el que queda enfermo. Es mejor. Vamos a ir a la línea 268-6033. Rosilia está con nosotros, abuela de Susana, de Sara, de Sofía. Rosilia, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, contentos de escucharle. ¿Cuál es su pregunta o su experiencia con este tema de la automedicación y los antibióticos? Muchas gracias. Primero que todo, felicitaros por el programa. Muchas gracias. Y después, para preguntarle, tenemos la niña de un año y tiene mucha tos y mucha flema. La niña es como, pues, muy congestionadita. La mamá dice que no se le puede dar acetaminofén, que no se le puede dar nada. Ella escasamente, pues ella es capaz de hacerle el lavado, pero nosotros no. Entonces, en el día, nosotros sufrimos mucho porque la niña es muy congestionada y tiene mucha tos. Y para preguntarle también si es verdad que cuando están así, no se les puede dar leche. ¿Alguna razón por la que la mamá no accede a darle acetaminofén? No, la mamá dice que no, que no le gusta darle acetaminofén hasta que la niña no tiene fiebre. Ninguna congestión que no hay necesidad de darle acetaminofén, dice ella. Ok. Rosalia, muchísimas gracias. Pues no es como el espacio, ya lo veníamos diciendo, pues habría que chequear a la niña, revisarla. El doctor tendría que tomar en cuenta muchos antecedentes, pero ¿qué podemos recomendarle o decirle? Bueno, con respecto a la fiebre, a la acetaminofén, pues realmente si no hay fiebre ni malestar, el acetaminofén no le va a aportar nada. O sea, la acetaminofén quita el malestar y quita la fiebre. No quita la tos ni la congestión. Entonces, realmente, pues más de ahí no le aportaría mayor cosa. Con respecto a lo otro de la tos y la congestión, lo que dice Mónica es verdad, o sea, hay que preguntar muchas más cosas, cuánto lleva enferma, qué más síntomas tiene. O sea, es mucho más que decir qué hacer con mocos y con congestión y con tos. Sería pronto un poco laxo de parte mía decir exactamente qué hacer, pero ante la duda le sugeriría consultar para que no tengamos... ¿Y lo de la leche? Ah, la leche con la tos. Ok. La proteína de la leche junto con la salida puede formar una salida un poquito más espesa. Entonces, si se le dificulta tragar un poco más la salida, pues puede darle un poquito más de tos. Inclusive, darle un poquito de vómito cuando tosen. Pero pues se le podría dar eventualmente y muchas veces sobre todo que es lo único que comen. Un niño enfermo a veces no toma sino leche. Y como dice el refrán, desde que el enfermo coma. Pues se va a aliviar. Se va a aliviar. Muy bien, vamos a ir al corte. Volvemos para seguir hablando de este tema interesante. Hay un tema que quiero tocar especialmente ahora con este caso o con otro que Leo mencionaba y es el tema de los remedios caseros. Que palatos, en la planta de los pies. Bueno, en fin, cantidad de vainas. Eso también tendrá sus repercusiones. Pues vamos al corte y al regreso los abrimos. ¿Qué dice? El 32% de los menores que acuden a urgencias han sido automedicados previamente, siendo la madre en el 90% de los casos la persona que indica la medicación. Esto según un estudio publicado en la revista de la Asociación Española de Pediatría. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. La música femenina La música femenina Sobre todo Matías, esta es nuestro Mamarasi de paso a paso Recuerden enviar sus videos y fotografías A paso a paso Si están en embarazo Háganlo con mayor razón Para que se ganen una blusa como esta Para que luzcan el gol que le hicieron El balón La buena jugada Mamá 9 Ahí está Esta es una de las que vamos a entregar Hasta el próximo viernes Literazo Literal El golazo que le metieron El golazo que hicimos como papás Ahí está Hoy hablamos de antibióticos Y automedicación Y no sé si ha quedado claro Yo le voy a trasladar al doctor la pregunta que hacía Al inicio del programa Casi que en charla pero seriamente Si uno consulta Y bióticos Lo que Favorece la vida Entonces antibióticos es lo que no Se puso semiántico Semántico ¿Uno que es antibiótico Es bueno o es malo? No Los antibióticos básicamente son sustancias Que matan Los seres vivos O sea En su definición amplia Si es cierto Pero realmente usamos la palabra antibióticos Es para sustancias Que matan las bacterias Aunque los virus están vivos Los parásitos están vivos O sea cualquier sustancia Que mate esos Gérmenes Pues serían antibióticos realmente Pero usualmente usamos Antibiótico generalizado Pensando en bacterias principalmente Bueno Antes de concentrarnos En el tema de los antibióticos Que es amplio Denso E importante Resolvamos lo de los Remedios caseros Y cuanta receta De abuelas Y plantas Porque incluso Pues antiguamente Las plantas Era lo que se utiliza Era la medicina Que existía Y entonces Habrá algunas también Delicadas Si La aspirina viene del sauce Por ejemplo La aspirina viene de la corteza del sauce Entonces Los remedios caseros Sobre todo para la gripe Para los que más se utilizan Para la tos Para los alimentos más respiratorios Han funcionado Muchas Muchas personas Dicen que funciona Y sienten realmente Que se mejoran con ellos Diferentes investigaciones Que han hecho Pues con respecto al tema Han demostrado Que las bebidas dulces Por ejemplo Ayudan mucho con la tos Bebidas con miel Con cítricos Jengibre Lo que lo mandan a uno Limón, miel y jengibre Las abuelitas El remedio de la abuelita Para la tos Aparentemente funciona muy bien De todos modos Hay que tener también Nuevamente ser cautos Con eso Porque el hecho Que sea naturista No quiere decir Que sea inocuo Que eso es un concepto Errado que tenemos Es que esto es naturista No le va a hacer ningún daño Eso no va a hacer nada Eso es mentiras Hay estudios que han demostrado Que compañías grandísimas Que se encargan de productos naturistas Han tenido casos de usuarios Que han tenido problemas graves Sobre todo a nivel hepático Por el consumo De esos tipos de sustancias Que son naturistas Y que supuestamente No tienen ningún problema Entonces Yo pienso que la vida Problemas simples Soluciones simples Entonces Si queremos dar bebidas naturales Por ejemplo para la tos Miel con limón Por ejemplo Una cosa sencilla No mucho implemento Es que le quiero echar miel Tomillo, limón Jengibre Cúrcuma Claro Y uno entre más lecha Cree que más funciona Y sobre eso Si es para el niño Pues absténgase la cuchara de ron Sí Por ejemplo No es para uno Pues el brandy ¿Cierto? Pero sí Realmente yo sugeriría Problemas simples No son es simples Big Vaporub El alcanfor Y el olor a mentol Que se siente De una sensación subjetiva De bienestar Porque uno siente Que el aire entra mejor Entonces uno se siente mejor Pero si uno evalúa La función respiratoria Es la misma Pero si hay gente Que se siente mejor Con respecto a eso Pues ayuda tal vez A dormir A toser menos Y uno lo ve Y lo tranquiliza No Y uno le eche Big Vaporub Y se alivió Antes de irnos a la línea Hay un tema Que nos ocurre mucho A las mamás Que es tema frecuente De paso a paso Y es esos primeros seis meses Que no dormimos Porque ellos no dejan dormir Y es lo normal Pero entonces también Acudimos a todo tipo De remedio Pues yo recuerdo Que me decían Dele anís estrellado Agua de cilantro Y se supone Pues que estamos En lactancia exclusiva Y ni agua debe entrar allí Sí Nuevamente son Son como sugerencias De personas Que han hecho el intento Y les ha funcionado A donde yo conozco No existen estudios Que muestren Que eso funciona Y cuando digo Que no conozco Que no existan O sea Yo tengo baches De conocimiento Entonces No puedo garantir Que no existan Muchos baches De conocimiento Pero muchas de esas Son experiencias Heredadas de otras personas Ah mira Utiliza tal cosa Que me funcionó Es que uno en medio Del desespero Pues yo el cilantro Bajo la almohada Si lo metí ¿Para qué? Pero por eso Uno mira Y dice ¿Cómo funciona? Respira Que la cebolla Que para la fiebre Lo importante Es que los niños Tienen un ciclo Del sueño Que va cambiando Con el tiempo Ellos van madurando Su ciclo de sueño Eso está clarísimo Lo que pasa es que Uno en su afán De acelerarlo Y de tratar de dormir A uno le meten cilantro Bajo la almohada Eso es para irlo Cocinando para otra cosa Vamos a ir a la línea Mauricio está con nosotros Punto para los papás Como el papá de Dulce María Mauricio bienvenido ¿Cómo vas? Buenas tardes doctor Era para preguntarle Adelante Te escuchamos Buenas tardes doctor Buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien ¿Y usted doctor? ¿Cómo le ha ido? Bien Muchísimas gracias Un casito de la niña Dulce María Jiménez Solguín Para preguntarle algo Dígame Mauricio bájale el volumen Al televisor Porque te está llegando El sonido mucho más tarde Y entonces aquí Se entorpece la conversación La niña de nosotros Salió pues con un problemita Cuando lo de los zancudos Que picaban a la mamá Mauricio el volumen Que estaba lo del citomegalovirus Entonces pues Ya salió con eso La cuestión del citomegalovirus Entonces no conocemos pues Mucho sobre la infección esa La niña se ve normal Pero es un caso Que aquí se sabe muy poquito De eso Aquí en Colombia Ajá ¿Y cuál sería su duda señor? Pero es un caso Que aquí se sabe muy poquito De eso Aquí en Colombia Mauricio Hola Sí Era para preguntarle Doctora A ver ¿Qué sabe usted de eso? Si la niña Pues aparentemente Como que ya se le quita No tiene pues Como ningún síntoma El citomegalovirus Ok El citomegalovirus Es un virus El citomegalovirus ¿Qué significa? Bueno Es un virus realmente Que está en muchas personas Muchas personas Se infectan pequeñas Con citomegalovirus De hecho Cogen a un grupo de personas Un montón de gente Le miden en la sangre Los anticuerpos contra el virus Y un montón de gente Ya tuvo la infección antes ¿Ni cuenta se dio? Ni cuenta se dio Ok La mayoría de personas Cuando se infectan Con citomegalovirus No tienen ningún síntoma Se infectan El cuerpo lo combate Se forman anticuerpos Y quedan ahí Para toda la vida Y un porcentaje pequeño Pueden tener Usualmente síntomas gripales Que confunden Con una gripa común y corriente O tener ya manifestaciones De citomegalovirus Que es la que uno Usualmente encuentra En la clínica Que son niños Que tienen fiebre prolongada Se les puede quecer Un poquito el vaso El hígado Los gangres del cuello O sea Los síntomas son muy variables En una persona Que no tiene problemas De defensas Que espero que Dulce María Haga parte de ese grupo De niños que no tienen Problemas de defensas Usualmente ellos Nosotros Somos capaces De controlar la infección Sin ningún problema Y ya Se convierte en un antecedente más Realmente no No hay mucho problema Muchos niños Tienen infección Como citomegalovirus Y no pasa nada Doc Ya que menciona usted El tema de las defensas ¿Existe algo real Que funcione Para subir las defensas? Porque es que Le mandan a uno De todo Del esto Para que le togan las defensas No voy a mencionar Porque entonces Más de uno sale a comprar Sí Sí Hay medicamentos Sobre todo homeopáticos Que le dicen a uno Que aumenta las defensas Lo que yo digo A los papás Cuando me preguntan eso Es aliméntelo bien O sea Su cuerpo está Lleno de defensas Y usted nace Con un sistema inmune Que va entrenando A medida que va pasando el tiempo Cada infección Que le da al niño Le va diciendo Al sistema inmune del niño Vea Este virus existe Este existe Esta bacteria existe Y uno se va Entrenando cada vez más Y el sistema inmune Va madurando Sacando callito Sacando callito Entonces uno siempre ve Que el niño Hasta los 5 años Es muy enfermo Y de adelante nunca más Porque usualmente Los primeros 5 años Es cuando más se enferman De cosas del colegio De la guardería Entonces es normal Que se enfermen Muy chiquiticos Pero a medida que han creciendo Ya mejoran mucho Entonces usualmente Esas defensas Aumentarlas con medicamentos No son lo más útil Hasta ahora Aunque como les digo Hay medicamentos Que existen en el mercado Que sugieren O que prometen Subir las defensas Pero realmente Pues algo muy coloquial Que posiblemente Si un inmunólogo Me escucha Me dirá que eso es falso Pero yo siempre digo Que uno nace Con las defensas Con las que Uno no se muere Con las defensas Con las que nace Desde que no tenga Ningún problema grave Un VIH Un cáncer Alguna cosa Que le modifique eso Pero su sistema inmune Está diseñado para defenderse De sus cosas Y es normal Que usted se enferme O sea Muchas veces eso pasa Es porque se enferma muy seguido Entonces quieren darle Un medicamento Que le aumenta las defensas Para que no se enferme tan seguido Pero estando expuesto En un ambiente Lleno de bacterias De virus Los compañeros del colegio En síntesis Lo que más sube las defensas Es enfermarse Sí Ir acumulando Como ese tipo de No tanto subirlas Sino que te enseña Que existe Y el sistema inmune Cuando conoce algo que existe Ya está preparado Para la siguiente venida Que llegue O sea ¿Cómo es que dice? Guerra avisada No mata soldados Guerra avisada No mata soldados Exacto Pues son las vacunas Por ejemplo Las vacunas son para eso Para ser inmune Existe esto Conózcalo Por si le llega Pues no le dé Perfecto Ahora sí Concentramos un poco En el tema de los antibióticos Para que no nos cuadra la noche Porque es un tema importante ¿Qué son? ¿De qué están hechos? Los antibióticos Pues son hechos Muchas veces De sustancias de la naturaleza O sea De hecho Muchos de los antibióticos Existen porque Algunas bacterias U hongos sobre todo Los producen Para defenderse De lo que vive alrededor de ellos Entonces Por ejemplo La penicilina Viene de un hongo Que se llama penicilium Entonces La persona que lo identificó O que se dio cuenta Que existía El doctor Alexander Fleming Se dio cuenta Que tenía una caja De cultivo con bacterias Las dejó pues al aire libre Y le cayeron esporas del hongo Y se dio cuenta Que alrededor del hongo No crecían bacterias Entonces digo ¡Qué raro! O sea Este hongo Evita que estas bacterias crezcan Y después de ahí Pues demoraron muchos años más En purificar la sustancia Porque eso fue hace muchísimo tiempo Eso fue en el año 1928 No y hay gente que nace para eso Pues yo veo el hongo sin bacterias Y no me ocurre pues Sí Pero no me inquieta Es tan bonita Porque vamos a poner una macera Venga Por ejemplo Dentro de mesa Por allá En los años 40 Lograron ya sintetizar suficiente Empezaron a utilizarlo en pacientes Y dieron cuenta que mataba bacterias Pero entonces realmente Los antibióticos inicialmente Son de la naturaleza Y ya la tecnología Que ha desarrollado Pues el ser humano Ha logrado desarrollar Antibióticos sintéticos Que cumplen también la función Pero uno tiende a generalizarlos Y no, hay un montón de antibióticos Diferentes Pues penicilina Ina, Ina Sé que todos terminan en Ina Pero todos los refugios Eso iba a preguntar yo Amoxicilina Penicilina O los que terminan en Ina O en Ol En Sol Son todos antibióticos No necesariamente Pues tengo que sentarme A mirar la lista completa De los medicamentos Pero la mayoría Muchos terminan en Ina Porque no le dicen Ah no, eso es penicilina Termina en Ina Eso le sirve Pero realmente La amoxicilina La penicilina Son antibióticos De la misma familia Entonces pues garantizar Que todos que en Ina Son antibióticos Pues no podría decirlo Ya decir mucho más allá Pero si hay un montón O no de antibióticos Hay muchos que Y todos son para casos distintos Es que ahí radica tal vez Un poco en lo que vamos a entrar Que es el cuidado Y el uso Cuando sea realmente necesario Que ya lo hablamos Hay una cosa Que es la Emilianina Que es la enfermedad Del amor que sufre Pilar Que quiere que es la mamá de Emiliano Que es la que nos llama El 268-6033 Pilar ¿Cómo estás? Bienvenida Aló Buenas tardes ¿Cómo estás Pilar? Muy bien Gracias Bueno Lo que pasa es que yo Estaba viendo tele Entonces Dí el programa Detegiendo hogares Que están hablando Sobre los antibióticos Y los remedios caseros Y todo el tema Como de los niños Entonces Lo que pasa es que yo Tengo un niño Que tiene 13 meses El niño viene De una infección respiratoria ¿Cierto? Ya se ha tratado Con antibióticos Y Bueno Ha tenido sus menorías Entonces En el momento El bebé Lo tengo enfermo Con una diarrea Y un popo Muy Muy pétido Y el popo Le sale negro Entonces Hoy Estuve en consulta Con el médico Pues fue a urgencia Y me dijeron Que no Que el niño No tenía una urgencia Y tenía la piel Entre 18 meses Entonces Le colocaron Una inyección Tita Y el médico Me dijo Que esa era Una infección ¿Cómo se dice? Intestinal Bueno Una infección Exacto Entonces Que no Que esa infección Se quitaba sola Casi intestinal La infección Entonces Yo quería preguntar Al médico ¿Qué tan cierto es eso? O si le puedo dar Un antibiótico Al bebé O no Pilar Muchísimas gracias Creo que volvemos A lo mismo Pues cada caso Es específico Tendrán más argumentos Tal vez En donde consultaste Allá en urgencias Que lo vieron Que pudieron observarlo Que pudieron hacerte Preguntas directas Sin embargo Aquí está el doctor Que te puede dar Una orientación Bueno Nuevamente Como dijo Mónica Hay que mirar Cuánto tiempo Pasó entre la infección Respiratoria Y la infección Y la agarrea Que tienen en este momento ¿Pueden ser efectos Secundarios De la antibiótica? Pueden ser efectos Secundarios De la antibiótica Los antibióticos Como matan bacterias Y nuestro cuerpo Se ha lleno de bacterias Si me tomo Antibiótico Por vía oral Puedo matar Bacterias de mi intestino Que se acaban De mantener Todo en orden Entonces Esas bacterias De mi intestino Son importantes Porque hacen parte Como lo que mantiene En orden La flora intestinal O sea Es muy importante La flora intestinal Es más importante Y cada vez Nos damos más cuenta De la importancia Que tiene la flora intestinal Entonces Los antibióticos La modifican De forma temporal Temporal puede ser Varias semanas Y eso puede producir Diarrea Por el uso de antibióticos Pero el popó negro Pilas El popó negro Nunca es normal Eso es importante Que lo tengamos como claro Y negro Cuando yo me preguntaba Si era popó negro Preguntaba si era como brea O sea Negro, negro, brea O negro, 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 oscuro Porque es que negro, 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 brea Es otra cosa Y es una urgencia Nuevamente Hay que preguntar ¿Qué está pasando? Pero La pregunta Pues que si las infecciones Gazointestinales Usualmente se resuelven solas Sí La mayoría se quitan solas Como te digo Hay que mirar El contexto completo Pero las infecciones Gazointestinales La mayoría Se resuelven Sin ningún tipo De intervención diferente A mantener al niño Bien alimentado Bien hidratado Aquí viene el gran dilema Entonces Al que nos enfrentamos Sobre todo Quienes no estudiamos medicina Pero vuelvo y repito Sobre todo También Quienes la han estudiado Y recetan Estos medicamentos Caso concreto Los antibióticos ¿Para qué casos sí? ¿Para cuáles Definitivamente Es mejor reservarse Su uso Para cuando sea Estrictamente necesario? Muy bien Pues el cuerpo humano Es gigantesco Uno puede tener Un montón de enfermedades Usted puede tener Infecciones respiratorias Que requieren antibiótico Como otras Que son simplemente virales Igual que En los casos intestinales De la piel Pero entonces El primer requisito Es que haya infección Si no hay infección No debe haber antibióticos Solamente Solamente se usan antibióticos Para prevenir En ciertos grupos De personas Que son muy especiales O sea En la población general No se usan antibióticos De rutina Para evitar que se infecte Eso es muy importante Mira si tiene una gripa Entonces dale ese antibiótico Para que no le den neumonía No, eso no es así Eso uno Le da antibiótico A los pacientes Cuando uno tiene Una sospecha alta De una infección bacteriana ¿Cuál es el riesgo De hacerlo al revés? Por ejemplo De darle antibiótico Sin la infección Sí Pues puede haber alergias Por los medicamentos Eso no es tan frecuente Pero alergia Por ejemplo Usted le manda el antibiótico Al niño Porque tiene una gripa Y para que no le den neumonía Y resulta que el niño Sale rico al antibiótico Entonces fue por el remedio Que la enfermedad O que le diarrea Por el antibiótico Por ejemplo O que de pronto No tuvo una infección Realmente en ese caso bacteriana Con el antibiótico Las bacterias que estuvieron Ahí expuestas No se murieron Sino que hicieron resistencia Y ya para después Para la infección que sigue Toca el antibiótico Que es más caro Que tiene más efectos secundarios Y que finalmente Puede que sea menos bueno Que el primero Entonces Siempre que vamos a tener antibióticos Lo ideal es que Sea un médico El que evalúe al paciente Que tenga el criterio Y la capacidad suficiente Para decir Esta infección es bacteriana Y se beneficia del antibiótico Una vez se haya usado Doctor Un antibiótico No quiere decir Que a la segunda vez Que se le presenta Esa enfermedad Digamos Le vaya a funcionar igual O sea Eso es lo que tenga Que dárselo al niño Porque A veces Al hijo de uno Le da una cierta enfermedad Le dan una cosa A la gente No démosle lo mismo Que la vez pasada Funcionó Y puede no ser así Depende del tiempo Que transcurre Entre uno y la otra Usualmente Pero sí A veces Con el mismo antibiótico Responden Si la infección es bacteriana Nuevamente les digo El problema es que Los virus Se quitan solos Entonces Si usted le manda El antibiótico al virus Igual se va a aliviar Entonces muchas veces Nos quedamos sin saber Si se alivió por el antibiótico O porque se iba a aliviar solo Entonces De la importancia Del criterio médico O sea El antibiótico Lo tiene que mandar el médico Además porque Igual se iba a aliviar Sin la necesidad Del antibiótico Y evitaron Tal vez los efectos secundarios Que además De los que ya mencionamos Por la prescripción innecesaria Aún siendo necesaria Son delicados Sí, claro Que son los bien utilizados En la dosis adecuada Intervalo adecuado Duración de manejo adecuado Para evitar O minimizar Porque siempre tendrán Efectos secundarios Minimizar el impacto Eso de la duración adecuada Antes de irnos al corte Siempre me ha llamado la atención Pues a uno le dicen Ocho días Y no sirve siete Aquí sí pasa lo contrario Cuando decimos Alimentación complementaria A partir de los seis meses Y pues si un día Antes de cumplir los seis meses Le da una pruebita De algo Pues no pasa nada Pero aquí sí Es súper estricto ¿Por qué? Sí, el paradigma De los siete Catorce Veintiuno Veintiocho Es un paradigma De toda la vida Precisamente en este momento Y cada vez más Cien la información En la literatura médica Que dice que siete No es necesaria en todos Obviamente depende De la enfermedad O sea no estoy generalizando Cuando un médico Le mande siete días Por favor de los siete días Pero cada vez Nos damos cuenta Que es un número mágico De siete Catorce Veintiuno Que son cada siete días O cada semana No son tan necesarios Pero hasta que tengamos Información científica Clara O nueva Debemos usar el antibiótico Lo que el médico Nos mande Para garantizar La mayor efectividad Y evitar la recaída De la enfermedad Perfecto Ahora si nos vamos Al corte Nos vamos de nuevo Con el dato Y regresamos Para terminar El tema de hoy Que hablamos De la automedicación Y el uso De los antibióticos El dato Que tiene que ver Precisamente Con esa relación Del tiempo Dice En relación Con el tiempo Transcurrido Entre la aparición De los primeros síntomas Y la visita A urgencias El estudio Evidencia Que el 45.3% De las familias Acuden Las primeras Seis horas El 25.6% Acude entre las Seis y doce horas Y el resto Con frecuencias Decrecientes Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso Isabel La Juanita Y Paulina Están en nuestro Mamarazzi De paso a paso Recuerden Paso a paso Arroba Telemedellín Punto TV Para enviar sus videos Fotografías Grandesitas Pequeñitas Y participar En la entrega Hasta el viernes De estas camisetas Que estaremos Obsequiando Sorteando Entre quienes Nos envíen Sus fotografías Aquí está la otra Aquí está la otra Ahí está la otra Un melón La sandía Un melón Sí A esta le empacaron Un melón Un melóncito Ahí está Para que participe Una sandía Melón Pero es que la sandía Se parte Del grupo De los melones Melón probaron Es como Los antibióticos Hay que hablar De antibióticos Doctor Y precisando En 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 lo Cuidadosos Que hay que ser Con ellos Eso quiere decir Entonces que Uno No debería tener Ningún antibiótico En la casa Así como uno Compra acetaminofén Para mantener Por dolor de cabeza No debe tener Antibiótico En la casa O si podría tener Alguno No debería tener De hecho Cuando usted Le manda un paciente Antibióticos Debería hacerle La familia Lo que le sobre Bótelo Porque es que uno Queda con la tentación Le da lo mismo Lo da lo mismo Entonces lo que le sobra Casi nunca le alcanza Para lo mismo Para todo tratamiento Entonces va a la farmacia Y compra otro Como se lo venden Así sin problemas ¿Qué pasa cuando Caso contrario Ahora hablábamos Está muy rebatido Tal vez los de los 7, 14, 21 Pero si se termina Antes de lo indicado Y lo necesario ¿Qué puede ocurrir? Que repita Que el antibiótico Ya no funcione ¿O cuál es el riesgo? Los tiempos De antibióticos Los están reevaluando Obviamente Depende de estudios Clínicos muy grandes Para tomar decisiones Con respecto A los tiempos Que se utilizan Pero cuando la infección Se trata por el tiempo Inadecuado La idea del antibiótico Por el tiempo Que se recomienda Es para matar Todas las bacterias O disminuirla No todas Las bacterias Usamente con antibióticos No mueren todas Pero a uno Le ayuda A bajar Lo que más pueda Cantidad de bacterias Para que el cuerpo humano Se encargue de las demás cosas El tiempo que no les da Básicamente Es intentando eso Encontrar bajar El inóculo Eso se llama inóculo La cantidad de bacterias Que están ahí Produciendo la infección Pero cuando el tiempo Es inadecuado Pues no baja lo suficiente Y las que no se murieron Si el cuerpo humano No es capaz de controlarlas Se fortalece Otra vez Se dividen todo el tiempo Cada cierto tiempo Y vuelven a recaer En la infección Entonces el paciente Que toma antibiótico Por un tiempo inadecuado Y termina Y los tres o cuatro días Otra vez Tienen los mismos síntomas ¿Cuáles son los casos Más frecuentes En los que se da El uso inadecuado De los antibióticos? Creo que lo hemos hecho Con las llamadas Han sido las infecciones respiratorias Y las infecciones De gasointestinales Generalmente son virales La mayoría de las veces A no ser que tenga Pues evidencia clara De infección bacteriana Por ejemplo La azotitis El típico paciente Que tiene una gripa Limpia con dolor de oído El médico lee el oído Y se lo ve rojo y con pus La azotitis En ese caso Aún en esos casos Muchas veces Uno no tendría que haber Las antibióticos Cumpliendo ciertas características Los pacientes pueden vigilarse Por consulta externa Y muchas veces Se quitan solos Pero en caso Que la familia No lo desee O si tienes criterios Suficientes para la gravedad Se le manda el antibiótico Pero por ejemplo Una gripa común y corriente No requiere antibiótico Las derreas La mayoría No requieren Maneo antibiótico Ni siquiera las bacterianas O sea La mayoría de las derreas A un bacteriano No requiere antibiótico El extremo cuidado Del uso de los antibióticos Partiendo de un infectólogo Es por la resistencia Que pueden llegar a generar Con su uso Inadecuado y frecuente O con su abuso Más bien Por los efectos secundarios O qué es lo delicado Del asunto Cada vez nos damos cuenta De lo delicado Que es usar los antibióticos Mal Primero La resistencia Que es como lo obvio O sea Yo me tomo el antibiótico Y después no me va a funcionar ¿Cierto? Pero de atrás Hay un montón más de problemas Han encontrado Relaciones entre Usos de antibióticos En niños pequeños Y obesidad Han encontrado Con alergia Han encontrado Con diabetes Han encontrado Con hipertensión O sea Un montón de cosas Que no diría No tiene nada que ver O sea No es lógico Que a mí me dé Que yo por usar un antibiótico Como lo he utilizado Me relacione con que Más tarde en la vida Me dé obesidad O me dé asma O me dé diabetes Pero se han encontrado Cosas de esas Entonces El mensaje creo que es muy claro O sea El mensaje es El antibiótico Lo receta un médico Idealmente Después de haber sido revisado E interrogado bien Para que el médico Tome la decisión adecuada Y diga Lo que tiene el paciente Es una infección bacteriana Le voy a mandar ese antibiótico Por el tiempo que yo sugiero Y a las veces que yo sugiero Para hacer que el paciente Se alivie Minimizando el impacto Sobre la ecología Del paciente En la bacteria Del intestino Y todo lo demás Y evitando al máximo Y haciendo que el paciente Se alivie Eso es como el objetivo final Con los antibióticos Cuando Se me fue la pregunta Ah ya ¿Qué tan frecuentes Son las reacciones alérgicas Frente al tema del antibiótico Cuando son prescritos Con su justa causa Y en su justo momento El paciente reacciona De forma alérgica Entiendo yo Es algo frecuente ¿Qué ocurre? Lo necesita Pero está haciendo Reacción alérgica Hay muchas opciones Empieza a jugarse Con el tema de los antibióticos Y no se corre ahí El riesgo de generar Una resistencia Sí La parte de alergia Se diagnostica más alergia De la que realmente hay Y eso es un problema Que tenemos grave Cuando todo brote Que se da por recibir Un medicamento Implica alergia Entonces No es tan frecuente Como se ve En la población general Pero cuando es alergia Es un problema de verdad Porque toca recurrir Antibióticos diferentes Más costosos Menos efectivos Pero siempre que haya Sospecha de alergia Se debería consultar Con un médico Para confirmar O descartar la alergia Para tomar la mejor conducta En esos casos ¿Quién debería recetar ¿Quién debería recetar un antibiótico? ¿Un médico? ¿Un médico? ¿Cualquiera que sea? ¿Un médico capacitado? ¿Sin importar su especialidad? Cada especialidad Tiene como su área Entonces los otorrinos Mandan muchos antibióticos Para la zootitis Y para la sinusitis Los infectólogos Pues para lo que nos toca ver Los ortopedistas Para las infecciones De los huesos Y articulaciones Y así cualquier especialidad Médica que pueda Tener contacto Porque finalmente Cualquier médico Está en la potestad De mandar antibióticos Y eso es bueno y malo Según Depende ¿Qué tanto criterio Tenga para poder Tomar la decisión Tampoco nos alcanzó El tiempo para hablar De la legislación colombiana Con el tema De la distribución De los medicamentos No porque lo vendan O su uso sea de venta libre Como dicen los medicamentos Es que no haga daño Y que no ocurra Todo lo que acabamos de hablar Entonces hagamos también pedagogía Informémonos antes Y que no sea el solo hecho De que nos lo vendan Una señal clara De que si me lo vendieron Lo puedo tomar Filas con eso Ya sabemos todo lo que causa Cuidemos a los niños Que las consecuencias De esas cosas chiquitos Muchas veces no se ven ahí Sino las repercusiones A largo plazo Cuando están grandes Doctor Muchísimas gracias Clarísimo el tema Importantísimo además Teníamos deuda con eso Saldada Nos vemos mañana Doctor muchas gracias Por acompañarnos Hasta la próxima Lo mismo de ustedes La invitación es para mañana Nos encontramos una vez más En otro Paso a Paso Chao 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 Chao